¿Qué tipo de carro está usted buscando? Bueno, estoy buscando un carro, un carro entiendo normal, cuatro puertas con goma, timón, luces, como voy a manejar de noche luces, y las luces esas que estén a los lados, para saber el de atrás, para donde vas a aplicar. ¿Eso mismo? Sí, bueno, lo que le preguntaba era si quería uno pequeño, uno mediano, uno grande. No, 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 grande, grande, grande. ¿Caballo grande, ande o no ande? Muy bien. Siéntese, siéntese, por favor. ¿Me siento? Sí, sí, por favor. ¿Tiene licencia? Yo la tuve suspendida 20 años por una jodería ahí. ¿Una jodería? ¿Se la suspendieron por 20 años? ¿Una jodería? Más de una vieja. No, 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 pero la culpa fue de ella, no me mire así. No, 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 la culpa de ella. Ella estaba en la acera cuando yo me subí en el carro en la acera. ¿Tiene trabajo? No, porque me metieron 20 años por eso, entonces acabo de salir. Lo siento muchísimo, pero no puedo venderle el carro, caballero. Coño, coño, pero si yo estoy libre, yo soy una persona nueva, yo soy hombre de bien. Por favor, no, yo le creo perfectamente, pero lo que pasa es que ¿cómo va a pagar el carro si usted no tiene trabajo? ¿Con dinero? ¿Pero de dónde va a sacar usted dinero si no tiene trabajo? No, 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 curo, 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 mira, eso no es problema tuyo. Véndeme el carro y ya. Mira, la única opción que yo puedo hacer aquí, un rejuego, es que dé el dinero adelantado solamente. ¿Yo tengo 5.000 cañas? ¿Usted ve? Ahora sí estamos hablando de ello. Bueno, dale. Vamos a ver. A ver. ¡Tengo mi cojete, ya tengo mi cojete, ya tengo mi cojete! Perdón. No, 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 no. Me dijo un carro grande. ¿Sí? Grande. Un jipón, un jipón de esos de los monstruos que le cae una pila de gente esa, pero nuevo. Sí, sí, es muy grande. Un SUV grande. Sí. Ok. Lo que tenemos aquí está... Sí, sí. Lo que tenemos aquí está entre 1.200 y 1.500 dólares. ¿Cómo? ¿1.500? 1.200 y 1.500 dólares. Chicos, tengo 5.000, vamos a comprar tres. Vamos a comprar uno para mí, otro para mí y los otros los vamos a dar para Cuba. No, usted no me entendió. Son 1.500 al mes. Espérate. O sea, yo me piro con el carro y al mes te traigo 1.500. No, no, no. A ver. Son 1.500 al mes por 48 meses. El carro vale 72.000 dólares. Es un SUV. Señor. A serio, espera. Espera un momento. Espera un momento. Usted está loco. A serio, ¿qué cosa es eso? Un carro de 72.000 dólares, brother. ¿Y qué es lo que tiene el carro ese, men? Un jacuzzi, una piscina y una jeva así. ¿Qué es lo que tiene el carro ese? No, el carro es nuevo, ¿entiendes? Cero millas. Sí, pero vean. Men, ¿tú no tienes un carro de 5.000 pesos? Pero un carro... ...de 5.000 pesos. ¡Sí! ¿Va acá? ¿Tú eres el SUV negro aquel que tiene los cristales oscuros? ¿Qué cosa es el SUV? ¿El camionzón grande ese que tiene los cristales oscuros? Coño, es una bala. Que tiene una coma muy grande así. Es un cañón. Sí. Lo que pasa es que es del año 85. ¿Del año 85? No, chicos, no. Eso está nuevo. Yo tenía un Moscovia en Cuba que me lo dieron a la zafra de 70. Por favor. De 70 a 85. Son 15 años, hermano. Eso está nuevo. Dámelo. Bueno, mira. ¿Qué tengo que hacer? Las llaves están aquí. ¿Son 5.000? Este es el título, sí. 5.000 dólares. Aquí están los 5.000. Si quieres lo cuenta, me lo dan ahí. Perfecto. Eh, bueno. Ya está el dueño, señor. ¡Ya tengo mi bala! 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 ¡Ah! ¡Acedre! Yo tengo 3.000 más aquí. Pero me lo busqué por 5.000. Yo soy un caballo y este es un punto.